Vamos a bailar sabroso, sí señor, porque este éxito me hizo para arriba aquí en la Buenos Aires, sí señor, se llama vete de mi pita, ya no me busques, ya no me encuentres. Le mandamos el saludo, el famosísimo DJ Coloso, y aquí en Cabina del Alba, como dice, vete de mi vida. ¿Cómo dice? El famosísimo Charal, mi tacha la banda, mi comadre, organización, los innombrables, el Bercho, Mediometro el Richie, mi chavo el Richie, sí señor. Hoy estamos en la Buenos Aires, ¿cómo la hace el Mr. Pato? La música patera, si ya no la hace así güey. Para la banda de sonido imperio cubana, para el stop técnico de los pocos, pero insuficientes, ese Martín John Iván, el famosísimo Toño, Raúl, esos Juanitos, ese Chucky John Honda, el gatito y los hermanos Salgaro, y Tocha la banda. El famoso Orejas, ¿cómo dice? Llegó la capilla de la niña blanca, cerró de cubitos, Alex y su amor Leti, siempre con el alba de corazón, mil gracias. ¿Cómo la hace el Mr. Pato? La música, la música albanera. ¿Cómo dice? Llegó mi compito, el famosísimo Orejas, y Sobrín Monsalvo, a pinche enamorado, ¿eh? ¿Cómo dice? Saludos pa' los reyes, callejeros, colena Minerva, presente, ¿soy con quién? Oye el sonido, alba. ¿Cómo dice? Iniciamos labores, hola Buenos Aires, ajá, 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 el niño sin amor, toda la banda de Tornacusla, siempre albaneros de corazón, mil gracias. Oye el alba. Oye el alba, ajá, ajá. Organización Los Kirbis, toda la banda de la Felipe Ángeles. Sí señor. Al Fermín. A ti igual ya te traen bien, güey. Es cierto. ¿Cómo dice? Ah, qué bonitas pantallas. En enero llega la otra. Ajá. ¿Cómo dice? Oye, qué sabor. ¿Cómo dice? Vete de mi vida. El famoso Maim. Por siempre y para siempre. De igualtazos chinos. Ay, como mi hermanito. Bien bonito, bien bonito. Pero bueno, continuamos adelante, saludamos al Nico y al rostro de la banda de la Buenos Aires. Hoy en esta gran ocasión estamos iniciando labores por parte de Conducto. La gente que elaboramos en sonido alban, sí señor. Bienvenidos, buenas noches. Fondo Musical. Adiós. 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 Adiós.